Mi papá Reinaldo González Márquez se encuentra internado en la UCI de la clínica San José desde el 4 de enero del 2020. En el día de ayer nos llega la notificación de la doctora que está con él y nos dice que mi papá se encuentra en un estado bastante delicado, bastante crítico y es importante, necesaria una remisión a una clínica de tercer nivel donde le puedan realizar la hemodiálisis. Pedimos la ayuda de todas las personas de quien pueda ayudarnos a gestionar, a conseguir esa UCI para mi papá. Es la vida de un ser humano, de un hombre que tiene muchas ganas de vivir. Él es docente de la institución educativa José Prudencio Padilla Caz. Mi papá es un hombre lleno de vida, de mucha vitalidad y no creo que se le deban cerrar las oportunidades porque no se hace la gestión o porque no tenemos los contactos como de pronto si lo tienen los políticos. No sé a quién la verdad pedir ayuda. Entonces por favor clamo a la comunidad de Barranca Bermeja que el que me pueda ayudar en conseguir para mi papá esa UCI que él la está necesitando y es de vital importancia para su recuperación. Los agradezco su colaboración. Gracias por ver el video.